Pues, como ya son las ocho y media y no te queremos robar mucho más tiempo, si te parece, terminamos con dos preguntas un poquillo más distendidas y cerramos. En primer lugar, yo te quería preguntar simplemente si te arrepientes de haber estudiado filosofía y si de volver atrás harías lo mismo o no. Sabiendo lo que sabes. Ya, sabiendo lo que sé. Pues a lo mejor sí, porque yo no aspiraba a ser filósofo ni nada por el estilo, sino que yo empecé a escribir poesía en el bacheato y a mí lo que me interesaba era la literatura. Y entonces mi elección fue por la filosofía porque pensé que saber mucho de técnica literaria a la manera de la filología me iba a venir mal y que entregarme al periodismo, que era la escritura fácil y rápida, también me iba a venir mal. Pero en el fondo, cuando me he ido ejercitando en mi trabajo como escritor, que es, digamos, mi trabajo más vocacional, lo de la filosofía es algo más sobrevenido o ambiental, pues digamos que la filosofía es sobre lo que escribo, mientras que la vocación principal es como escritor o como comunicador. No sé, como comunicador, no me gusta la palabra comunicador, como escritor. Al final uno escribe y porque escribe habla y mejora la forma de hablar simplemente porque se ha ido ya acostumbrado a corregirse escribiendo, así de sencillo. Entonces, probablemente, si hubiera podido, o sea, si hubiera vuelto atrás, a lo mejor hubiera optado por filología o por periodismo. Fíjate, yo que soy tan crítico con el periodismo, a lo mejor hubiera optado por periodismo. Sí, fíjate, pero bueno, hubiera sido otra persona completamente distinta, claramente.